Desde que de esta cancioncita en sus conciencias Para la Corporación Autónoma Regional de Chibor el decimocuarto concurso de música campesina, ecológica y ambiental ha sido todo un éxito nos complace haber oído a los diferentes grupos con sus canciones propias, inéditas, cantándole al medio ambiente la verdad es que este tipo de concursos donde la gente se prepara con esta música campesina la lleva al escenario y después hacemos que la difundan por cada uno de los municipios de la jurisdicción de Corpochibor es todo un éxito me parece importantísimo que los grupos trabajen ese tema porque porque nuestro planeta se está acabando el calentamiento global, las basuras, todo eso bueno, el concurso me parece muy importante también porque no da dinero en efectivo como premio ¿qué necesitamos los músicos? y nos dan trabajo para todo el año entrante, imagínense quiero agradecer la invitación por habernos nombrado jurados en este concurso muchas gracias a todos los participantes muchas gracias a la Alcaldía Municipal de Campohermoso a la comunidad en general por haber participado y habernos permitido y acompañarnos en este proceso tan importante como es la poesía la acopla musicalizada cantándola en medio ambiente en un proyecto de vida en el cual estamos todos comprometidos